Escuchen la nota, Luis. Y no sé, no sé cómo le voy a explicar qué fue que pasó entre nosotros dos, porque yo no discutí con ella, no pasó nada, ella, no conocimos, y nada más duramos dos días juntos, y entonces, íbamos, estábamos alquilando una casa, y yo no fui al lugar donde ella supuestamente alquiló la casa, y entonces, llegó, hasta yo mismo de imbécil, de estúpido, pasé por un pobre idiota ahí, y le creí, confiando en que ella no, yo no sabía que ella me iba a hacer eso, pero, hasta yo mismo le ayudé, le ayudé a montar los trastes, en el transporte que iba a ir al lugar a donde se iba a mudar, entonces, supuestamente, era en el córbano, yo no sabía, yo nunca vi esa pieza, y yo confiando en ella, la dejé quieta, subimos los trastes aquí, a donde yo estaba, en Quijaquieta, entre la monseñor con Sánchez, ahí bajando, al triángulo, detrás de la pollada de pago, y yo le busqué una parte del dinero de los depósitos de la casa, y entonces, agarró, me cogió un pantalón nuevo, mi llevo, mi tenis, etcétera, todo, nomás me dejó la ropita que yo tenía ahí, porque estaban en Susca, eso fue lo que me dejaron, en el suelo, tuve yo que dormir, se me llevó todos los trastes, todo, ustedes saben lo que es todo, todo, se lo llevó. Bueno, mi gente, esa información es gracias al diario digital La Caliente del Sur, que es donde se publicó esta información, miren, el joven que ustedes ven en la imagen, se llama José Luis López, y la joven que lo engañó a él, se llama Gladys Aquino, según las declaraciones del joven José Luis López, el joven José Luis López, en mi pueblo, San Juan de la Maguana, lo conocen bastante, porque es un comerciante que anda por la calle, vendiendo chacá, arepa, y esas cosas, lo conocen bastante, entonces, él conoció a esa joven, y la mudó, la joven le vendió un sueño, que se mudaran del lugar, y como ustedes escucharon, él aceptó, le dio el depósito para pagar la otra pieza donde se iban a mudar, y él no la acompañó, porque él tenía un compromiso de venta ese día, pero, miren qué cosa, él la ayudó a ella a montar todos los sahuarios, una persona que conoce, en unos días, inmediatamente la muda, ella le dice, vamos a mudarnos del lugar, él la acepta, le da el depósito, ayuda a montar todos los sahuarios de la casa, que pertenecen a él, al joven José Luis López, supuestamente se iban a mudar para un barrio llamado El Corvano, Corvano Sur, mi gente, hasta el perro se le llevó la, se le llevó Gladia Quino, así, según las declaraciones del joven, hasta el perro se le llevó la mujer, quise salir a hablar sobre esto, para que otras personas, como él también dice, no caigan en el gancho, de esta mujer, estoy hablando en base a las declaraciones de José Luis López, que se siente engañado por esa mujer, y él no entiende todavía los motivos, por los cuales ella se le llevó todo hasta el perro, y según las declaraciones de él, él no entró en ninguna discusión, él la trató muy bien, pero es un error del hombre, conocer a una mujer, en unos días, e inmediatamente mudarla, por lo linda, atractiva, que esté, tú mudar a una persona, no es correcto, porque no la conoce, no conoce su familia, no sabe quién es, ni a qué se dedica, tú conocerla de repente, y mudarla, y luego ella te diga a ti, vamos mudando para otro lugar, y, pan, el yaguazo, el fuetazo, el palo, se le llevó, mi gente, todos los ajuares del hogar, incluyendo una mascota, un perro que tenía, José Luis, él hace esta publicación, al diario que mencioné, que es la caliente del sur, donde está la información, para que otros hombres, no caigan, en el gancho, de la joven, Gladys Aquino, que así es que le llaman, según, la declaración, es de José Luis López, pero es un error, un error, tú conocer a una mujer, o conocer a un hombre, inmediatamente mudarte, o mudarte, con él, o con ella, es un error, porque tú no sabes quién es, no conoces, no tienes el tiempo, adecuado, o suficiente, para saber, si esa persona, te conviene, sí o no, o si es una buena persona, en dos días, la mudó, y le dice, vamos a mudarnos, a los pocos días, y se le llevó todo, él mismo, la ayudó, a ella, a cargar los ajuares, y ella le dice, que lo estaba, otro lo estaba esperando, para desmontar, la mudanza, se le llevó todo, esa cuando viene a ver, era para mudar a otro, mi gente, hay cosas raras, que pasan, en este mundo, hay que ser precavidos, en nuestras vidas, porque uno no sabe, mi gente, bueno, nosotros esperamos, que se le resuelva, esa situación, a ese joven, trabajador, luchador, joseador, de la vida, trabajando honradamente, José Luis López, no se le traigo, que se le resuelva, que si, Gracias.